Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí, esculcando esta linda tienda, miren ando en la sección de zapatos porque veo que están sacando bastante el día de hoy y vamos a empezar aquí con estos de la marca Tommy Hilfiger, 23 dólares por estos, estos no los sacaron ahorita, ok, esos me siguen gustando, está bien bonito el color verdad, de la marca mía en 15 dolaritos, miren unos color plateado de la marca Clefs en 16 dólares, estos son muy cómodos y luego llegaron crocs así, súper calientitos por 30 dólares, creo que estos dice que son tamaño 5, son crocs para el frío, está perfecto eso, miren también lo que llegó, estos de la marca Jessica Simpson, 28 dólares, los tienen en diferentes tamaños, están bien livianitos, luego aquí tienen estos completamente, bueno pues no están completamente flat, pero en color plateado por 23 dólares, en 5 y medio también, miren otros de la marca Clefs, 15 dólares en tamaño pequeño, 5 y medio, a ver vamos a darle para acá, miren lo que llegó, se acuerdan que estos los habíamos mirado en tamaño de bebé, pues aquí los trajeron para señora, son de la marca Stimaren y salen a 30 dólares, tamaño 5, miren estas en color azul, son veganas y salen a 60 dólares, que también es otra marca muy cómoda de chanclitas, a ver estos en color rojo, son Patricia y salen a 25 dólares, tamaño 6, estas se me figuran Jessica Simpson y casi segura que si lo van a hacer, ah no, son de la marca Tom's, por 20 dólares, estarán igual de cómodas que los zapatos Tom's, tendremos que calar un parecito, verdad, miren estos en color rosa también, de 20 dólares, son marca náutica, tamaño 5, estos si están un poco pesaditos, empezaron a llegar los de la marca Tommy Health Figures, sin cinta, 23 dólares por estos, estos son tamaño 7, tienen estos Jessica Simpson, se los enseñé ayer o no, se me hacen muy pero muy conocidos, 28 dólares por eso, unas botitas que salen a 30 dólares, la marca de ellas es Indigo Red, son así, mucha botita como pueden ver, acá las tienen en la parte de arriba, a ver estas, de 27 dólares y la marca es Unisa, miren estas que bonitas, son bear paws de 33 dólares en tamaño 6, miren estos, uy no, los zapatos están grita y grita, 37 dólares, son de la marca Vans, miren como son del frente, ya gané para acá, para las bolsitas, porque no dejan de sonar las alarmas, alarmas por todas partes mis amigas y suenan solas, nadie las está tocando, miren las True Religion, son bolsitas crossbody, correa angosta todas, las tienen en blanco y cierran aquí con un botón solamente, 30 dólares, 30 por esta y luego esta otra por el mismo precio, qué bonitas, ¿verdad? y acá pusieron todas las de la marca Yes, que creo que esta ya se las enseñé, pero en color diferente, ¿verdad? en color rosa, miren qué bonita, igual que la otra, 40 dólares y esta por 43, cierran la parte de arriba y parece que trae como un monederito incluido, miren, súper, así me gustan que traigan cositas extras incluidas, aquí están las de Steve Madden, 30 dólares por esta, correa ancha, cierran la parte de arriba y esta en azul también por 20 dólares, a ver, vamos a darle para adentro a ver si encontramos algo bueno, bonito y barato, esta me encanta, me encanta por las letrototas que tiene, 38 dólares, esto solamente abre de aquí, compartimento ahí y ahí, pero me encantan esas letrototas, esta es correa angosta, a ver esta otra, miren, es así, sale a 13.99, tiene un botón en la parte trasera y así, correa angosta, nada más que la marca, aquí está, esta es la marca, miren ahí está una grande que no la tenían aquí el día de ayer, en color rosa, cierra con un botón y tiene un compartimento con cierre al lado, este es así, corre angosta y sale a 40 dólares, está pesadita, es lo único, que si está pesada y ya cuando la llene uno de cosas, se va a poner más pesada aún, a ver, Vera Bradley, ya rebajada, es un slim y esta sale a 10 dólares, esas ya las miramos el día de ayer, todas estas tomis, esta de la marca Puma, 20 dólares por ella, tiene cierre en la parte de arriba y ahí trae su correa ancha en la parte de adentro, está bastante grande, en color gris con negro, esta, que es un tote coat, cierra en la parte de arriba y sale a 43 dólares, y luego aquí tienen otro bolsón de la marca Steam Madden por 40 dólares, esta trae este pouch dentro, sus colgajines ahí y parece que cierra con un botón, es así, bastante grande, esa negra no estaba aquí ayer, pero es como las que les enseñé que tienen su gen grande, de 40 dólares, compartimento y dos cierres a los lados, compartimento con qué, se me va la onda de repente, miren otra 10 y esta tiene doble color, así, y sale a 43 dólares, cierra el centro, un compartimento con botón a cada lado, corre angosta. La Nine West ya la rebajaron, esta era de 27 y la tienen por 19 dólares, y saben qué, les había platicado que iban a rebajar los zapatos de niño, pues sí rebajaron y bastante, vamos a darle una escultadita a ver qué encontramos, ok, Tommy Hilfiger, estos como pueden ver, el precio era de 27 dólares, ya lo tienen por sólo 20, son así, altos, creo que estos son en tamaño 2, otros rebajados que son de esta marca, ay, no gritan por favor, a 14 dólares, y luego tienen unos Vans aquí que eran de 35, ya los tienen por 24, son Vans en tamaño 3, unos Philly, parece que también están rebajados, estos, estos eran de 20 y los tienen por 14 dólares, son tamaño 5, miren otros rebajados por 20 dólares, estos aún siguen en 25, a ver aquí abajo, estos eran de 30, son Reeboks en tamaño 5 y los tienen por 7.50, súper baratos, y estos de vestir eran de 14 dólares y ya los tienen por 5. Chanclitas que eran de 10, los tienen por 7.50 en tamaño 13, a ver estos, aún siguen a precio completo que es de 16 dólares, son Jelly Pops, los Under Armour también están rebajados, en tamaño 3, estos eran de 23 y los tienen por 16 dólares, mis amigas así, si costea comprar, ya precio todavía aún más rebajado, miren estos de la marca Steam Madden, los tienen en diferentes tamaños y salen a 17 dólares, están pesaditos. Uy, unas gotitas de la marca Tommy Hilfiger, estas salen a 20 dólares, el tamaño de ellas es tamaño 3, qué bonitas, ¿verdad? Y saben también cuáles rebajaron las altas de Tommy Hilfiger, a ver si puedo alcanzar un par, es que miren hasta dónde las suben, estas de la marca Tommy Hilfiger, tienen su corazoncito ahí, eran de 30 y las tienen por 25 dólares, dice que estas son tamaño 4, qué bonitas, ¿verdad? Altas y ya súper baratas. Otros rebajados de 17 a 6 dólares, estos son tamaño, parece que 12, y estos serán de 35 y los tienen por 24 de la marca Puma en tamaño 12 también. Hay mucho, pero mucho zapato en rebaja, estos serán de 25, los tienen ya por 18 en tamaño 9, son de la marca Tommy Hilfiger, y miren las gotitas que llegaron, de Mini, están bien hermosas, están livianitas, 20 dólares es lo que están pidiendo por ellas. Otras gotitas bien hermosas de la marca St. Madden en tamaño 11, por 15 dólares. Tienen otros Michael Kors, en tamaño 1, por 27. Estos tienen sus cintas, estos de la marca Nautica, 10 dólares en tamaño 12. Y saben también que me gustó que llegó aquí, ¿dónde están? Unas pantuflitas del Grinch y luego otras que tienen lucecitas. Miren, estas son las que les digo que tienen lucecitas, son de Mini y salen a 11 dólares. ¿A poco no están preciosas? Estas dice que son tamaño 7. Y las del Grinch las tengo que encontrar todavía porque no las... Ay, yo creo que se las llevaron todas. Miren lo que acaban de sacar. Son las cobijitas que se calientan. Dice que tiene 4 settings, ultra suavecita y solitas se apagan después de 4 horas. Nací en este color y luego la tienen en azul. Están bien estas. Me gusta, para uno que es súper friolento, tienen las sábanas. Miren también las navideñas, ya empezaron a llegar aquí. 13 dólares por esta en tamaño twin. Las habíamos mirado en otra tienda, ¿verdad? Que había llegado mucha navideña. Aquí no tanta, como en otros lugares. The Madden, tamaño queen, en 20. Tienen estas de Betsy Johnson, también navideñas, 20 dólares en tamaño queen. Y la tienen por 22 dólares en chin. Otra de Betsy Johnson en queen, por 20 dólares. Esta tiene perritos, gatitos de la marca True Religion en tamaño queen, 20 dólares. Y luego tienen esta en king por 28. Anne Klein por 22 en tamaño queen. Y esta creo que también es navideña, ¿no? Tiene moñitos, 13 dólares en tamaño twin. Una náutica en verde, que es tamaño full. Y esta es de 18 dólares. Esa sí, qué bonita. Vince Camuro en tamaño queen, 100% algodón, 30 dólares. Miren el Grinch. Esta sale a 22 dólares. A mí me encanta este. ¿Cómo se le mueve esta partecita? Espérenme. Ay, Mayita, de la parte trasera. Miren. Este está bonito, 20. Por él. Y luego tienen estos que se me hicieron súper hermosos. Creo que ayer se los enseñé nada más de pasadita. 11 dólares por este. Miren qué bello. Ay, qué hermoso. Los ojitos bien bonitos. Se me figura mi perrito. Y luego estos también se me hicieron bien bellos por 18 dólares. Las cajas para regalos en diferentes tamaños. Dice que son 10 de ellas por 6 dólares. Las tienen así. Y luego tienen así. 10 también, pero creo que estas traen tamaños más grandes. O si no así, 5 cajas por 5 dólares. Para el jabón. En 12 dólares. Qué bonito que es este un Hershey's. Es para colgarlo en el arbolito. 8 dólares por ese. Y estos son pinitos, pero creo que son velitas. Sí son velas. Esta sale a 4 dólares. Y estas también son velitas a 15 dólares. ¿Serán solares o no? No dice nada de que sean solares. Pinitos. Son 3 de ellos y salen a 5 dólares. ¿Será la misma cosa estos? Sí. Este es de 11. Poquitos. Candy canes. En 15. Luego tienen en 8. ¿Y estos qué son? Yo también es mi primera vez mirando por aquí, igual que ustedes. Miren, 10 lucecitas por 5 dólares. Son Rangers. Mushrooms. Honguitos. En 4. A 8. Se van a mirar así. A ver, esta está súper grande. También son pinitos. Y salen a 15 dólares. Y dice que son 4 de ellos. Miren esto. Son LED. Son 3 de ellos. Y dice que cambian de colores. 15 dólares por esos. Miren, en la sección de trastecitos también. Ya empezó a llegar todo. Qué diversión. 5 por esta. Y las tazotototas. Vean eso. En 4 dólares. Están súper grandes. El salero. En 4 dólares. Todavía ni pasa Halloween y ya están trayendo lo navideño. Está bien. Perfecto para nosotras. Este sale a 4. Y para su sofita, miren qué rico. En 4 dólares. Aquí tienen otro de honguitos. Miren, para su comida china. Está así. Y sale a 9 dólares. Para terminar video, vamos a revisar las chamarritas. Les dije que ayer también rebajaron estas. Que es tamaño grande. Lo único que no tiene gorrito. A ver si esta rebajó. Sale a 40 todavía. Es un saco y está súper pesado y largo. Otra. De 37 dólares. Como pueden ver, esta no rebajó. Rebop. Esta está bonita y bien calientita. 40 dólares por ella. Parece que es de tamaño pequeño. Esta es de la marca TKNY. Trae su peluchillo. El peluche no se le puede quitar. Y sale a 40 dólares. Miren este sacotote. De 80 dólares de la marca Michael Kors. En tamaño pequeño. Se me hace como que ya se los enseñé, ¿verdad? Hasta ahorita que lo jalé dije. Esto me suena a mí como que repetición. Calvin. No me acuerdo si estas rebajaron. No, todavía siguen. Son a 60 dólares. TKNY. En 40 dólares esta. Y luego aquí tienen esta. Que no creo que va a ser marca reconocida. Zero algo. Es así. Y ya está rebajada de 30 a 21 dólares. Miren este hermoso color. Es una Calvin. En tamaño mediano. Por 65 dólares. Bueno, mis amiguitas. Creo que aquí las voy a dejar ya. Esta también ya la rebajaron en tamaño mediano. Color rosa. Era de 35 y la tienen por 24. Creo que ahora sí ya nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Ya saben. Ahí mañana les hago los videos más larguitos. Las quiero mucho. Cuídense. Miren esta es de 1X. Era de 50 y la tienen por 40 dólares. Es así. Cuídense mucho. Nos miramos. El eterno me las guarda y me las proteja a todas ustedes y a sus familias. Hasta la próxima. Adiós. El eterno me las guarda y me las guarda y me las guarda. Adiós.